de la paz. No hay duda de que son las estructuras de la llamada oficina las que manifestaron su voluntad de vincularse a los diálogos de paz total que impulsa el gobierno nacional. Según afirma, este grupo delincuencial debe mostrar con hechos a la sociedad que sus intenciones de paz son reales. Debe implicar que paulatinamente se van a desmontar las rentas ilegales, que hace que ellos sean tan fuerte y tengan tal poder político, social y económico en las comunas y barrios de Medellín, el área metropolitana. Renta ilegales como microtráfico, todo lo conexo con el narcotráfico, vacuna y extorsión permanente cotidiana. Aquí los ciudadanos pagan dos impuestos al Estado y a los ilegales en casi la mayoría de comunas de Medellín, tercero, falsificación de productos, cuarto, explotación sexual infantil, quinto, prostitución ilegal. En fin, hay otra serie de delitos. El analista dudó del anuncio de cese de hostilidades hecha por las bandas el pasado 28 de abril. Según afirma, este pacto no se hizo con el gobierno, sino entre los jefes de la delincuencia. Se habla de un cese de hostilidades cuando, en el fondo, hace mucho rato, ellos vienen en un cese de hostilidades, lo cual ha disminuido los homicidios y los atentados contra la vía, entre otras cosas, en Medellín y en el área metropolitana. El 28 de abril, el comisionado de paz anunció como probabilidad un plazo de 10 días para iniciar las conversaciones con las bandas delincuenciales organizadas de Medellín y el Valle de Aburra. El 28 de abril, el comisionado de paz anunció como probabilidad un plazo de 10 días para iniciar